Es aquella que dice Que hermosas son las manos del humilde La orador que se sumen en la tierra Que trabaja sola soy Qué bonita son las manos de una novia En el altar Y qué tristes son las manos Que valen un funeral Diga usted Si hay más tenura Que se pueda Imaginar Que en las manos Pequeñitas De los niños Al rezar Diga usted Diga usted Si hay más tenura Que se pueda Imaginar Que en las manos Incomparables De una madre Al acariciar Y aquel Aquel que no la tenga Bueno que Que perdone mi canción Es que yo Yo quiero hablar de manos santas Y para mí las de madre Las de madre Esas Esas son Pero hay manos Que son garras Se garras Por la ambición Que ordenan A la guerra Y causan Desolación Pero hay tus manos En las manos Que el hombre hace Hace tiempo Yo olvidé Son manos Que fueron golpeadas Humilladas Por el odio Por el rencor Pero también Son manos Que hicieron milagros Son manos Son manos Son manos Que dieron amor Mucho amor Por eso por favor Miren bien Miren bien Yo quiero que vean Quiero que vean Pues Pues son las manos De Dios Euch A farmers Que el hombre hace Miren bien Vivo Jrogar A Esos Gracias.